El ayer me dijo, yo desde que llegaste he sentido como que a esa distancia. ¿Él te dijo a ti? Sí, pero se lo juro que no tengo como yo nada malo con él, simplemente nada. Obviamente para él es raro, para él es raro porque yo ya no estoy ahí sintiendo lo mismo. ¿Ya no estás ahí detrás de nadie? Pero yo estoy tranquilo, se lo juro, o sea, todo bien. Pero pues yo siento que, pues obviamente, aunque él cierra la puerta, yo siento que, aunque él no es, obviamente, mi mejor amigo en esta casa, pues obviamente sí, él se debe sentir un poquito mal. No, pero yo estoy todavía como de molestable, tan solo que no me hace ser igual de ayer. ¿No entiendo por qué no? Ya no está eso. Él se debe sentir un poquito raro porque él ve como que a todo el mundo, de cierta forma, con su jefe de campaña. Y eso te iba a decir que tú llegaste a ser jefe de campaña del m***. Pueden estar uno por el otro y el otro por el otro. No, no, sino que pues él estaba en el confesionario, acababa de salir. Pues tampoco significa que iban a estar pegados, pero sí compartir, o sea, tener momentos en el día en los que, ¿sí me entiendes? Sí, igual yo vine por ese propósito realmente también. No, 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 ni siquiera, o sea, solo que hay cosas que obviamente yo le quiero preguntar y todo, pero se hablaron afuera, pero igual va a ser que yo era yo nada, o sea, nada. Sí, exacto. O sea, en parte es que eso es lo difícil cuando llega alguien de afuera con quien tú tuviste tanto, tanta confianza y algo adentro, que cuando llega alguien de afuera hay tantas cosas que uno quisiera como hablar, porque uno puede predisponerse y pensar algo, pero como uno no lo sabe, es difícil llegar a ser como, pero mi consejo, según lo que yo viví en ese momento, ni siquiera, o sea, esos temas, déjenlos a los lados, enfóquense en lo que está aquí ahorita. Ya cuando salgan podrán hablar de muchas cosas que no pudieron hablar aquí dentro, que no se pueden hablar acá, pero ahorita... O sea, cuando me dijo que yo estaba diciendo, yo le dije, pues obviamente no te voy a negar que han cambiado muchas cosas, pero yo le dije, solo hablamos afuera, o sea, todo bien. Yo le dije, yo estoy tranquilo, estáte relajado, solo que tampoco me voy a poner acá a hacer lo que yo era hace un mes, porque no me nace. Yo creo que lo que le pasa a Camilo es que... Es que uno para ser jefe de campaña de alguien... ¿Qué pasó? Nada, tranquila. Que uno para ser jefe de campaña también... ¿Qué? Debe tener conexión con la persona. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Nadie me está escuchando? Me estoy escuchando. Uno para ser jefe de campaña también debe tener conexión con alguien y que haya una panadería ahí. Y pues como en este momento, pues usted, el único acercamiento que tuvieron era como de coqueteo y cosa, porque obviamente yo lo vi cuando ustedes vivían acá, pues no fue algo que vino a pasar aquí en esta casa, sino que era que venía del reality alterno. Entonces de pronto ahora pasa que ustedes no saben cómo relacionarse de otra manera. Y por eso tal vez los dos se sienten incómodos. Pero yo siento que... ¿Pero no se sienten incómodos? Y obviamente yo siento que ustedes dos deben tener una charla. O sea, hable con él y trate de soltar algo para que puedan hacer una campaña súper chévere. porque, pues sea como sea... ¿A quién me entra? No, mira, sea como sea... Pues sea como sea, en este momento, pues necesita también de vos, de tu compañía. Nosotros llevamos también un buen tiempo acá encerrados y pues que pesar por que Sebas y vos se estén sintiendo, pues... ¿Sí me entiendes? O sea, no es chimba sentirse así los dos. Yo digo que hable con él, hable con él. Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX. Primero, descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal, donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia. Haz clic en ella y listo. Con tu suscripción a VIX Premium, tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la casa las 24 horas en vivo y sin censura. Además de la transmisión de galas, la previa y el after show de VIX. Sé tú quien elija cómo ver la casa de los famosos Colombia por VIX.